¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tengo cosas nuevas si tienes la moneda ¡Muerte! Estás intentando timar ¡Excelente! ¡Vuelve cuando tengas las... Procura hacer que griten, jinete ¿No se te ocurrirá hacer eso? ¿Has hecho una sabia elección? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Scríbete al canal! ¡Gracias! Espero que no tengas que usarla. ¡Gracias! ¡Ah! El precio ya es muy mal. La he guardado durante horas. ¡Gracias! 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 Ver paraná las aguas ahí ¡Exssenverles una huón! ¡Qué es lo que se ha allí! ¡Gracias! Sonido For escrito ¡Gracias! 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 ¡Por aquí! ¡Suscríbete! 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 ¡Tengo más piedras! ¡Siento como recupero fuerzas! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Tú has rogado lo que era viejo. Vuelve a ser nuevo. No puede ser. No quiero cargarte, jinete. No quiero cargarte, jinete. ¡Gracias! 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 Una excelente inversión. Tendrás que ofrecer más que eso. Un poco más y es... ...tendrás que ofrecerme. Muchas gracias, Ginette. Un poco más y es... ...tendrás que ofrecer más que eso. Un poco más y es... ...más que ofrecer más que eso. ...más que ofrecer más que eso. ¡Tendrás que ofrecer más que eso! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.